El Centro Gerontológico Manantial de Vida es un lugar donde los adultos mayores gozan de un cuidado integral y cuenta con personal capacitado que vela por el bienestar de estos, con espacios disponibles y estancias ya sean permanentes o temporales. Están ubicados en el Llano de la abuelita. El Centro Gerontológico Manantial de Vida es un lugar donde los adultos mayores gozan de un lugar donde los adultos mayores gozan de un lugar donde los adultos mayores gozan de un lugar donde los adultos mayores están trabajando en una lesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.